Me da muchísimo gusto recibir en momentos siempre de contingencia al pendiente del gobierno federal y nuestra querida amiga Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, que no nos ha dejado ni un minuto, ella y todo su equipo, desde que iniciamos en esta temporada de fenómenos hidrometeorológicos. Estamos en el C5 para informar de manera puntual, como lo hemos hecho, que estamos ya en la alerta verde ante el huracán Beryl, quien se encuentra en este momento en categoría 5, a 2.000 kilómetros al este sureste de Cancún o de las costas de Quintana Roo, con vientos máximos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 kilómetros por hora. La información oficial siempre a través de la Coordinadora con el objetivo de que usted esté informada e informado. Muchas gracias, Gobernadora. Un saludo para toda la población de Quintana Roo. Estamos aquí desde el día de ayer. Bueno, mis compañeros de la Coordinación llegaron desde viernes y sábado. Ya hemos estado aquí en todo el Estado, distribuidos en toda la costa, con la intención de respaldar las acciones que ya ha iniciado el Gobierno del Estado y los municipios que han sido acciones muy relevantes. Por instrucciones del Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos concentrados todas las Fuerzas Armadas, Sedena, Marina, asimismo la Guardia Nacional y las dependencias que tenemos que actuar desde acciones preventivas hasta la preparación y el auxilio. Es decir, estamos aquí, la Coordinación Nacional de Protección Civil, CONAGUA, CFE, asimismo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Todos unidos en coordinación con el Estado, repito, con la idea única de poder prevenir con acciones muy precisas. Este huracán categoría 5 está muy lejano todavía del territorio nacional. Está más de 2.000 kilómetros de nuestro territorio. Aún no tenemos ninguna sentir, no hay todavía lluvia en nuestro Estado, pero es muy probable que el día de mañana ya tengamos la precisión en dónde va a ser el impacto y cuál va a ser la categoría. Ese va a ser nuestro instrumento muy importante que vamos a transmitir para poder tomar decisiones que alerten a la población. Les pedimos que estén muy al pendiente de las fuentes oficiales. Nosotros somos la fuente oficial, el gobierno del Estado y el gobierno de la Federación que vamos a transmitir a ustedes este mensaje asertivo. Que sepan ustedes que estamos aquí, que estamos trabajando, que somos un gobierno unido con el Estado y los municipios a favor de la gente. Aquí vamos a estar a las órdenes y vamos a empezar casi ya la sesión extraordinaria. Vamos a instalar la sesión extraordinaria, aunque tenemos mesas permanentes, pero decirles que estamos trabajando de manera coordinada. Tenemos reuniones con todos los sectores, lo hemos tenido a lo largo de estos días. Acabamos de culminar una con todo el sector salud, privado y público. Acabamos de terminar otra reunión con todo el sector turístico, con las líneas aéreas, con los aeropuertos, con las y los hoteleros, con las y los consulados. Tenemos reuniones constantemente con el sector náutico, en dado caso de que sea necesario sacar embarcaciones, que esto es fundamental. Tenemos una coordinación constante con las y los presidentes municipales, con las y los representantes de protección civil de los municipios, con las y los directores de servicios públicos municipales de cada municipio. Y nos preguntan mucho en dónde podría impactar. Los fenómenos hidrometeorológicos no tienen palabra de honor. Este fenómeno específicamente tiene un cono de aproximación y de repente se veía que podría impactar más al sur, luego un poco más al norte, luego en el centro. Lo que les podemos decir, hay que estar preparados. Es el día uno que inicia la temporada de fenómenos hidrometeorológicos y que ante la presencia de un fenómeno ya huracán en el Atlántico, las prevenciones deben de aumentarse. Estamos en la alerta verde y estarán informados de manera puntual, minuto a minuto, de cómo se desplaza Beril, en coordinación con Laura, con la coordinadora y con todo un equipo de fuerzas federales, estatales y municipales. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a usted, gobernadora. Gracias a todos.